Antes de hablar de estas 6 series que influyeron en el mundo del anime, quiero traer un recuerdo de mi infancia, y es la existencia de Asimo, un robot creado por la compañía Honda en el año 2000, un robot que era capaz de contar y reconocer rostros, desde ese momento siempre asocié la robótica con Japón, y es claro que la robótica no solo son robots bailarines, muñecos sexuales ultra realistas, o maquinaria con una precisión perfecta para ensamblar la Playstation 4, creo que esta idea donde asociamos la robótica con Japón tal vez está asociada con temas políticos y militares, según mi teoría conspiratoria de esta semana, pero si estoy seguro que el anime influyó a esta industria, por lo menos en el aspecto conceptual, y justamente por esto quiero recordar 6 series que influyeron en el género con distintas ideas. Antes que nada, esta lista no cuestiona la calidad de las obras, solo valoramos su influencia. Justamente por esto vamos a ir en orden cronológico. En el año 1952 se publicaría el primer episodio del manga de Astro Boy, uno de los primeros bestsellers del manga, y posteriormente en el año 1963 se emitiría el primer episodio en televisión, siendo la obra más influyente de la animación japonesa, estableciendo un formato para las futuras series. La serie está protagonizada por Atom, un robot que tiene sentimientos humanos que fueron implantados por el Dr. Tetman. Astro se podría decir que está más cerca de ser un androide por este concepto, pero que él no cuente con piezas orgánicas genera un interesante debate. De todas formas, esta serie es fundamental para el futuro del género y del anime. Ahora si vamos con el primer mecha en toda regla, que es PENJUJITO 28 GO. El primer episodio se publicó en el año 1956, la historia se resume con un mecha controlado a control remoto que iba a ser utilizado en la Segunda Guerra Mundial, el cual es piloteado por un niño llamado Chotaro, el cual recibe este poder gracias a su padre. Tal vez esta obra sea el pilar del género, ya que popularizó y pavimentó el camino para la mayor parte de artistas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En el año 1957 se emitiría Supergaiant, la primer serie de tokusatsu. El tokusatsu son series tipo Pagorangers. ¿Y por qué menciono esta serie de humanos con superpoderes en este top? Porque la serie también fue muy influyente en la cultura japonesa, junto a Astro Boy. Las series tokusatsu influirían bastante en todas las series de mechas con tramas de monstruos de la semana. Antes de continuar no olviden mirar mis otros contenidos como historia de mangakas, los distintos multilinguajes o los distintos tops del canal, así que no olviden suscribirse. Año 1972, se publica una de las series más populares del género, Mazinger Z, más influyentes de la década de los 70 y más relevantes de su momento, además de seguir aportando conceptos al género, como la creación de Gete Robo junto a Ken Ichikawa. En Gete Robo, vemos una serie que nos pone en el papel de tres adolescentes que practican artes marciales que luchan contra el imperio dinosaurio, a través de tres robots llamados Getter, pero que podían fusionarse y así formar al Gete Robo, un super robot. La serie se emitió en el año 1974, lo curioso es que este robot no se puede fusionar si comprábamos los juguetes oficiales. En el año 1979 se emitiría una de las series que cambiarían el típico concepto del enemigo de la semana, revolucionando el género en torno a las tramas bélicas, transformándolas de forma más realista, enfrentando dos bandos de seres humanos. Además los robots serían más pequeños, esta serie es Mobile Suite Gundam. Incluso esta obra nos presentaría el conflicto personal y psicológico de Amuro, un adolescente que tiene que hacerse cargo de pilotear un super robot que es el arma definitiva para derrocar a Zeon. Así nacería el subgénero del Real Robot. En todos estos años pudimos disfrutar de un montón de grandiosas obras hasta que llegó la reinvención del género en el año 1995. Con la emisión de Neon Genesis Evangelion, que cuenta con una trama confusa hecha a propósito, la serie se centra igualmente en un joven que tiene varios conflictos psicológicos, que se reflejan al momento de pilotear el EVA 01. Un super robot desarrollado para aniquilar ángeles, enviados por Dios. Volviendo a aparecer de manera curiosa el trópico del enemigo de la semana, pero de una manera muy distinta. Curiosamente, la serie no reinventó el género de los mechas más allá de un par de propuestas como Bokurano, además el género prácticamente dejaría de ser relevante más allá de Gundam. Pero como menciono, esta serie sí revolucionó en otros géneros, con series como Experimental, Series Lain, Ergo Proxy o Perfect Blue. Aunque muchas no tengan una influencia directa de Evangelion, pero esta serie sí movió la mentalidad tanto de animadores como de mangakas, por algunos años, a que existieran series muy originales con tintes psicológicos, mentales con una narrativa mucho más profunda y mejor desarrollada, e incluso con un estilo artístico muy original e incluso trasgresor. Y hasta aquí llegamos con este top de obras influyentes en el mundo de los mechas. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse y hasta pronto.